En relación a la definición de la carrera entre Mariano Warner y José Manuel Urcera, queremos aclarar, en nombre mío, como comisario deportivo, Carlos Garrido y mi compañero Mariano Alberto Calamante, que se llegó a la determinación porque en la reunión de piloto del día sábado fuimos bien claros en decir que no se podía transitar por lo azul ni generar una maniobra de sobrepaso por lo azul. En este caso, la maniobra que inicia Mariano Warner lo inicia con las cuatro ruedas por lo azul. Cuando lo azul no es pista, es un sobrepiano que si no estuviera sería tierra. Así que por eso fue la definición que hemos llegado de posicionar como ganador a José Manuel Urcera porque Mariano Warner inicia la maniobra de sobrepaso por el lugar indebido, por el lugar incorrecto. Va por lo azul y lo azul no es pista. Y al entrar por lo azul se gana velocidad, se corta camino y luego sucede el sobrepaso. Por eso fue que se tomó la determinación de coronar a José Manuel Urcera como el ganador de la carrera.